Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania estalla puente de Gerson, clave para los suministros rusos. La región está siendo contrarremetida por las fuerzas ucranianas que intentan recuperar la zona. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas ucranianas estallaron un puente situado al sur de Gerson, considerado clave para el suministro de la ciudad en poder de las tropas rusas, informó el ejército ucraniano que distribuyó un video que muestra daños en la infraestructura. El video muestra grandes agujeros en el puente que el Departamento de Comunicaciones Estratégicas del ejército identifica como el de Antoniv, contra el que las fuerzas ucranianas asestaron un golpe certero en la noche del martes al miércoles según la agencia Ucrino Forum. El puente Antoniv sobre el río Denipro se sitúa al este de Gerson y es una de las infraestructuras importantes de la zona que han sido arremetidas durante los últimos días, junto al puente Dariv y la vía que discurre por la presa Kayozava, según la fuente. Las fuerzas rusas están tratando de reparar los puentes en un esfuerzo por restaurar las rutas de suministro de municiones y equipos pesados, pero la seguridad del uso de los puentes sigue en duda. Las tropas rusas también están construyendo un pontón que cruza el río Inglutz, cerca del pueblo Darikba, añadió la fuente ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de sus argumentos frente a esta información. Gracias por estar acá. Noticias al día. Funcionarios ucranianos y videos publicados en las redes sociales muestran que Rusia está desplegando fuerzas adicionales en el flanco sur de Ucrania. Varios videos filmados en los últimos días y geolocalizados por CNN muestran convoyes cruzando de Crimea a Herzog. Otros muestran a estos convoyes camino hacia Crimea a través del estrecho de Kerch desde Rusia. Los analistas consideran que este movimiento de equipo pesado podría ser en anticipación a una contraofensiva ucraniana para tratar de recuperar las áreas controladas por Rusia. Y si esto sucede en el terreno, en el plano energético, Rusia ha tomado medidas que pueden afectar no solo a Ucrania, sino a la Unión Europea. La compañía estatal de gas rusa reducirá el flujo de gas a través del oleoducto Nord Stream 1. Y es Osa Levy quien nos trae los detalles desde Jerusalén adelante. Según dicen en Estados Unidos, esto es precisamente lo que temían, que Rusia decidiera cortar de manera drástica el suministro de gas a la Unión Europea. Según afirma la compañía oficial rusa Gazprom, decidieron el bajar y tan solo suministrar a Europa el 20% de la capacidad máxima del gasoducto de Nord Stream 1. Y esto lleva a que en la Unión Europea estén realmente preocupados de qué es lo que puede ocurrir muy especialmente de cara a un invierno que puede ser especialmente duro. ¿Qué es lo que han decidido hasta ahora en la Unión Europea recortar o aconsejar el bajar en un 15% la cantidad de gas consumida por cada uno de los países? Pero dicen que algo así pudiera llegar a ser obligatorio para los 27 miembros de esta Unión Europea dependiendo de cuál puede ser la situación real sobre el terreno. En cualquier caso, lo que dice Ucrania es que estas medidas las adopta Rusia para intentar dividir a la Unión Europea para intentar crear otro tipo de problema, ya que están fracasando, dicen en Ucrania, en el campo de batalla. E inclusive Volodymyr Zelensky, el presidente, habla de una guerra energética rusa. Rusia ha hecho todo esto de manera deliberada para dificultar que los europeos se preparen para el invierno. Es evidentemente una guerra por gas de Rusia en contra de una Europa unificada. Así es exactamente como debe percibirse. Y no les importa lo que le pase a la gente, cómo sufrirán, por hambre, por el bloqueo de los puertos o del frío invernal y pobreza, o por su ocupación de tierras. Son diferentes formas de terror. Y el otro tema al que se refiere Zelensky es el del suministro de cereales a distintos lugares del mundo. En las Naciones Unidas se calcula que hay cerca de 50 millones de personas que están en peligro de hambre como consecuencia de la crisis en Ucrania. El pasado viernes se logró un acuerdo importante entre Rusia y Ucrania, precisamente para permitir que cargueros puedan salir de los puertos ucranianos. Y lo que ha ocurrido es que desde entonces ha habido varios ataques militares, a pesar de todo, de Rusia contra zonas costeras, como puede ser el propio puerto de Odessa, también en la ciudad de Mykolaiv, que también tiene un puerto. Y todo esto hace temer que al final este acuerdo no se pueda transformar en realidad. Por ejemplo, Rusia asegura que el principal problema para que eso pueda ocurrir, la llegada y salida de cargueros, es el gran número de minas que Ucrania ha puesto en el Mar Negro. Según dicen en Ucrania, el objetivo era impedir que Rusia, utilizando sus naves de guerra, pudiera llevar a una invasión de Ucrania. Los rusos en la segunda etapa de guerra, seguimos en esa segunda etapa, conectamos y hablamos de todo esto con el doctor Luis Alexander Montero, es politólogo y experto en relaciones internacionales y en inteligencia estratégica. Señor Montero, ¿cómo va la ofensiva rusa en la región oriental del Donbass en la que se quería concentrar y cómo marcha esa contraofensiva ucraniana? Bien, después de la catástrofe de la primera etapa de la operación rusa en Ucrania, podemos ver que Rusia está administrando muy bien los tiempos, está generando una guerra de desgaste y está aproximándose a esa línea ideal que es agosto, justamente donde Europa tiene que empezar a aprovisionarse de gas para diciembre. Esto hace que la operación en Donbass hubiera sido un escenario de desgaste militar para Occidente y lo hubiera permitido a Rusia justamente preparar herramientas militares y no militares para presionar a Europa y presionar a Estados Unidos y tratar de generar la mejor posición en esta situación. En ese marco de presión, ¿cómo valora usted el envío de armamento pesado de Occidente a Ucrania? ¿Está dando resultados? ¿Es lo que necesita Ucrania? Y me pregunto sobre todo, ¿es el paso correcto para terminar con una guerra que estamos viendo que cumple hoy su quinto mes? Definitivamente no está dando los resultados esperados y al contrario, está agotando los arsenales de los países occidentales, que es tal vez lo que Rusia quería hasta cierto punto, generar un conflicto, como les decía, un escenario de desgaste, donde varios países occidentales ya están tratando de explorar otras vías. El mismo Estados Unidos, de los 24.110 millones de euros que ha enviado a Ucrania desde el inicio de la guerra, casi 10 mil han sido una asistencia militar. Gracias. 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 Gracias.